José Ramorejón ha sufrido una angina de pecho y dos infartos. La primera cuando subía al monte. Sintió que no podía respirar y un dolor opresivo en el pecho. Aquello fue un primer aviso. Solo unos días después le dio el primer infarto. Fue a una madrugada del mes de julio de 2008. Lo que sientes cuando te da un infarto, sobre todo si es de manual, es un fuerte dolor opresivo en el pecho que irradia al brazo izquierdo. Aunque no siempre es así. Puede haber otros síntomas, pero este es el más corriente. El segundo infarto tuvo los mismos síntomas, pero no tuvo las mismas consecuencias que el primero. Aquel segundo infarto le sobrevino pocos meses después de sufrir el primero, pero ¿cómo cambia la vida de una persona que sufre una cardiopatía isquémica? En segundo lugar, tomarse las cosas con calma. Generalmente cuando uno ve a la señora de la badaña de cerca, se produce una mutación cerebral que te enseña inmediatamente a cambiar de actitud y a tomarse las cosas con más calma, a controlar el estrés y a evitar que los factores externos, sobre todo, te provoquen subidas de tensión. Tres cuestiones. Alimentación, reducir el estrés, tomar la medicación y una cuarta que sería andar, hacer ejercicio, evitar la vida sedentaria y que está en relación con la alimentación. Una buena alimentación y evitar la vida sedentaria va también a impedir que la grasa se acumule en el sistema circulatorio. En caso de que sospeches que te está dando un infarto, es importante acudir cuanto antes a las urgencias de un hospital. Hay que hacerlo sin esperar siquiera que llegue la ambulancia a poder ser que te lleven en coche y evitar conducir uno mismo. Porque si el infarto es muy fuerte, podrías perder el conocimiento y no morir del corazón. Gracias. 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 Gracias.